La marca Kruz ha presentado dos novedades en la última edición de Automecánica Frankfurt. La primera es Kruz Airo, una barra aerodinámica de aluminio para turismos y todoterrenos que reduce el ruido, el consumo de carburante y las emisiones de CO2. Es de fácil montaje y compatible con todos los accesorios Kruz. Por otro lado, la marca ha lanzado el portaequipajes Kruz serie W para vehículos comerciales. Diseñado específicamente para cada modelo de vehículo, su robusta estructura soldada ofrece una gran rigidez.